Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Les hablo el Poufran García desde Barquisimeto, Venezuela. Hoy voy a presentar al Prospecto 2022, Roberto Piñango, trabajando las manos en estas llantas que ustedes ven aquí, que son sencillamente como si estuviesen cerrados. Es para trabajar las manos y sacar la bola del guante lo más rápido posible. Y entonces vamos a hacer un 8. Y espero que ustedes puedan ver el trabajo como lo hace él. Entonces, expliquemoslo a los amigos que nos siguen cómo se hace el Force. Hacemos un 8, le comienza punta de pie, agilidad, y en esta, ahí él va a fluvial y saca su mano. Y de esa manera, nosotros podemos trabajar esta parte. Disfruten del Drill y espero que les guste. Vamos, vamos, muévelo, mueve esas puntas, mueve esas puntas, vamos. Ahí, filteamos, el mejor de todo, vamos. Vamos, vamos, una más, una más, vamos una más y vamos al Forhan. Vamos, una más y vamos al Forhan. Vamos, ahí, cambiamos, ahora, cambiamos para allá, vamos. Ahí vamos, ahí, pa, pa, vamos. Muy bien, muy bien. Ahí, mueve esa mano rápido. De nuevo, una más, una más. Vamos, que vamos bien. Vamos, que vamos bien, vamos. Ahí, dibujes 8. Vamos, ahí, filteamos. Movimiento de pie, muy bien. Uno más para finalizar. Qué bueno, qué bueno. Vamos. Vamos, el mejor de todos los 2022. Lo tenemos aquí, vamos. Ahí, este es el Cofran García desde Barquisimeto, Venezuela. Y el prospecto Roberto Menegrande Piñango.